¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. El día de hoy he preparado unos tips para chequear la edad de tu piel en muy corto tiempo y de una manera muy sencilla. La primera manera es hacer un test. Ahora te doy las 10 preguntas y elige la respuesta de cada pregunta entre dos opciones, sí o no. Si marcas más de 7 en no, significa que tú estás cuidando tu piel bastante bien. Pero en el caso de menos de 5, significa que tú necesitas cuidar tu piel mucho más. Número 1. Tu piel está bien seca o grasa. 2. ¿Te maquillas a diario? 3. ¿Vives en un pueblo y trabajas siempre afuera bajo el sol? 4. ¿Tal vez tú no tomas agua más de un litro al día? 5. ¿Tú fumas? 6. ¿Bebes cada día? 7. Nunca usas protector solar al salir afuera. 8. ¿Duermes sin limpiar rostro antes de acostarte? 9. ¿Tus amigos te dicen que tienes muchas arrugas? 10. ¿Duermes menos de 7 horas cada día? 10. Ahora te enseño una manera sencilla para chequear la edad de tu piel en menos de 10 segundos. Simplemente, agarra un poquito de la piel del dorso de tu mano, o sea, pellizcala durante 5 segundos. Luego, déjala y observa según siguientes instrucciones. 10. Número 1. Si la piel se recupera en 1 a 2 segundos, significa que la edad de tu piel es de menos de 30 años. 10. Número 2. Y se tarda 3 a 4 segundos, es de 30 a 40 años. 11. Número 3. Si se tarda 5 a 9 segundos, es de 40 a 50 años. 11. Número 4. Y se tarda 10 a 15 segundos, es de 50 a 60 años, y se tarda más. Sería más de 60 años. ¿Entiendes? 11. Por último, he preparado unos trucos bien útiles, los cuales te ayudarán a mejorar la calidad de tu piel. Vamos a ver. 11. Nuestros antepasados comenzaron el día con el sonido de lavar el arroz en la cocina. Luego usaban el agua que se quedó después de lavar el arroz para lavar la cara o para cocinar unas comidas, tales como sopa o algún jugo. 12. Así es, el agua de arroz en Corea siempre ha sido un excelente remedio casero para el cuidado de la piel o como un blanqueador natural e incluso un remedio casero para resolver el problema intestinal. 13. También se usaba mucho para la cocina, como he dicho. 13. Especialmente hoy en día, el agua de arroz lleva utilizándose en Corea como tónico de belleza y se lo está difundiendo por redes sociales como una moda. 14. Y es que sus propiedades hidratantes y antiinflamatorias han sido y son muy apreciadas por las mujeres coreanas. 15. Además, este agua es capaz de refinar y minimizar la apariencia de los poros e iluminar el rostro. 15. Si estás pensando en lanzarte a hacer la prueba, te recomiendo utilizar un arroz blanco o integral para prevenir alguna infección por las bacterias de arroz de baja calidad. 16. La receta para preparar el agua de arroz perfectamente es muy simple. Lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz para quitar algún residuo. 17. Luego, coge un tazón y pon arroz y agua suficientemente para que el arroz quede sumergido. 17. Para esto, considerando hasta la cocina de arroz, el nivel adecuado de agua es solo hasta el dorso de tu mano. 18. Luego, deja el arroz en remojo de 10 a 20 minutos. No hace falta cocinar ni hervir. 19. Ya listo. Solo sacamos el agua en un recipiente y deja el arroz aparte para la cocina. 20. Ahora podemos usar el agua de arroz. arroz para lavar la cara, o también como un tónico aplicándolo con un algodón. En el caso del uso para lavar la cara, primero lava la cara con este agua, luego lava una vez más con el agua normal. Puedes hacerlo dos veces a la semana, no debes hacerlo cada día, dos veces es suficiente. Este remedio te ayudará para limpiar la piel como un exfoliante. También si dejas el agua de arroz unos días en una botella, en un lugar fresco o en el refrigerador, comenzará a oler más ácido, esto significa que ya está empezando a fermentar. Es que el agua de arroz fermentada es rica en antioxidantes y minerales, vitamina B, vitamina E y unas enzimas producidas durante el proceso de fermentación. Puedes usar el agua recién sacada o fermentada según tu gusto. Los resultados que puedes obtener con el uso continuado del agua de arroz son como siguiente. Número uno, podrás tener una potente acción antiinflamatoria a tu piel, mejorando acné y rojeces en tu rostro. Número dos, suavizará la piel y mejorará la piel grasa. Número tres, el agua de arroz como un buen hidratante y antioxidante, mejorará la apariencia de las arrugas ya presentes y reduce la inflamación. Además, no es que el cuidado de la piel es el único uso del agua de arroz, podemos usarlo para la limpieza de las ventanas. Pero, podemos usarlo para la limpieza de las blancas. También para quitar su seda de electrodomésticos. O como blanqueador para las ropas. Y por favor suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo video.